La preparación ha sido bien jodida, es una creación colectiva, partiendo de eso hablamos de que no hay un texto predefinido, hay una idea sobre la que se parte y a partir de ahí se trabaja, entonces hay que contar con que va a haber mucha improvisación y luego no se puede olvidar que somos 32 actores. La verdad que los medios eran bastante limitados y es un sitio nuevo en el que no había nada montado, ha habido que montarlo todo. Sí, la verdad que ha sido una paliza porque ha sido prepararlo todo en un día, pero al final lo hemos sacado y estoy muy contento, yo creo que está bastante ahí. Hasta que no llegamos aquí hace dos días nunca pudimos hacer la obra entera en un local y tuvimos que poner la luz el día anterior y la escenografía el día anterior, entonces realmente esto más que una hora se podría decir que es un milagro. A ver, no creo que haya sido falta de tiempo como tal, creo que un poco como que no ha habido nada claro hasta muy tarde, no sabíamos ni dónde lo íbamos a hacer, ni cómo iba a ser el escenario y eso evidentemente ha repercutido a la hora de avanzar en los ensayos porque había cosas que no sabíamos ni cómo iban a ser. Yo creo que el espacio del que hacemos la obra, al ser un plató de cine y televisión, yo creo que es algo muy original, creo que la gente cuando venga no se lo va a esperar para nada y el hecho de tener a gente que colabora, como vosotros, grabando, etc., le va a dar un toque especial a la obra. Bueno, es una obra un poco especial, es diferente, es nuevo, pero a lo mejor es más nuevo para aquí, para España, porque aquí hay una cultura de hacer las obras de teatro en un teatro. Mientras tanto, en otros países como Estados Unidos o otros países de Europa, se hace mucho teatro en cualquier otro sitio, en el exterior, en naves, donde sea. ¡Mil líder camaradas! ¡Recibamos este momento orgulloso y feliz! ¡Aquí estamos los jóvenes de pie, siguiendo a nuestro líder! ¡Sí! ¡Que representa nuestro concepto de futuro! ¡Futura! Trata de Europa, de la llegada de un montón de mujeres que no saben dónde están, y es como si los jóvenes ahora mismo tenían que cambiar las cosas, y que el poder está en las manos de los jóvenes, y que lo tenemos que hacer todo para que todo vaya bien. Al ser una creación colectiva, es como que no se van a esperar nada de lo que hay, nada. Y encima, al ser muchos, pues contamos muchas historias a la vez. Yo estoy contento, porque en realidad es una obra que trata de la gente joven, de la gente que no tiene futuro, de la gente que necesita que haya cambios, y no solamente económicos y políticos, sino cambios reales, cambios en la vida de ellos mismos. Estos están totalmente desprestigiados, y si algunos están indignados, otros están subestimados, otros menospreciados. Entonces la idea era presentar esto para que se sintieran identificados como actores. ¿Sabes? Yo interpreto a Federico Fellini, ¿no? Y es un poco el personaje que lleva la obra para adelante, ¿no? Porque al fin y al cabo la obra, la historia en sí, es todo un sueño de Federico Fellini. ¿Qué? ¿Te hago un palo? ¿No pasajamos la hoja o no pasamos? Pienso, pienso más, pienso más. Sí, claro, más. ¿Cuál es tu personaje en la obra? Pues soy un mago, que básicamente es Dios. No voy de Dios, pero soy Dios. Es complicado hacer el papel. Pues sí, a ver, para empezar, Dios es un personaje que tiene muchas posibilidades, sobre todo porque como nadie lo ha visto y tal, y escapa nuestra percepción, pues nosotros lo hemos plasmado en un mago. Un mago así muy, muy sacerdote, muy loco. Tanto mi personaje como sus secuaces representan el poder al servicio de la élite, de la oligarquía, por decirlo de alguna manera. Somos los que hacemos los efectos especiales en las escenas de riesgo. Nosotros nos tiramos en paracaídas, bajamos del techo, todas esas cosas. Somos los que recibimos los disparos y todas esas cosas. Muestran el sentido primitivo del hombre, del ser humano, ¿no? Que recibe órdenes y las cumple de una manera muy ancestral. De hecho, en algunos momentos involucionamos y nos convertimos en monos. Mucho, mucho riesgo. Hay que tener mucho cuidado porque podemos caer de alturas muy considerables. Pasan coches por encima de nosotros. Ya te digo, recibir balazos es lo peor que me ha pasado. Pero bueno, está bien, está gracioso y entretenido. Y bueno, los osayos han sido... han sido bonitos. No sé, es la última obra de teatro que vamos a hacer en Tai. Los compañeros que hemos estado los tres años juntos. Y es como una despedida de la vida como estudiante y una bienvenida para la vida real que nos toca a partir de ahora. Bueno, pues ayer fue un día bastante cansado porque estuvimos aquí desde la 10 de la mañana, pero al final acabamos haciendo un ensayo general y salimos bastante contentos, la verdad. Sabemos que tuvimos poca energía y que hoy vamos a intentar tener mucha más y corregir los errores que tuvimos ayer con el sonido, con proyectar la voz y demás. Yo creo que le puede gustar mucho al público, sobre todo porque no es algo que se vea normalmente, es algo totalmente distinto de lo que se suele hacer. Que pueden entenderlo más o menos, estar más o menos de acuerdo con la obra y la idea de la obra, pues sí. Pero gustar tiene que gustar o aborrecerla por completo. No creo que a nadie le deje con un sentimiento neutro, que puedo equivocarme, pero yo creo que a nadie le va a dejar con un sentimiento neutro. Y nerviosos estamos todos. Hablar de los sueños, no solamente en esta obra, esta obra nace de un sueño, nace de un espectáculo soñado y lo plasmamos aquí sobre el escenario. Pero en realidad creo que los sueños tienen más que ver con lo que es la vida del artista, ¿no? Todo es un sueño, lo que creas, lo que vas a hacer mañana. Y es como ese viejo dicho, si lo sueñas lo puedes hacer. Yo creo que eso en la mente de un creador, la mente de un artista está siempre presente. A fin de cuentas uno en realidad termina sin saber si los sueños son la vida real que vivimos o lo viceversa, ¿no? Porque hay un personaje en la obra que dice, la obra que más me gusta es la obra que sueño. Porque entonces soy capaz de hacer cualquier cosa y de vivir cualquier cosa. Y eso es sumamente interesante. Entonces yo creo que sí tiene mucha importancia. Y además un artista sueña siempre, un pintor, un ejecutor, un actor, un músico, todo eso. Previo a cualquier creatividad existe un sueño anterior. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.